En primer lugar, todos llegamos a un consenso de que nos vamos a hacer presentes los 84 diputados el día viernes, y ese día llegamos ya con la claridad de que el Pleno Legislativo tiene que avalar a la Comisión de Instalación, pero cuando se desarrolle la votación, los diputados que representan el Departamento de San Salvador no van a votar, no van a participar de la votación, para efectos de que avalada la Comisión de Instalación pueda recibir las credenciales de los 60 diputados que no tienen inconveniente, que no son de San Salvador, son del resto del país, y posteriormente vamos a comenzar a revisar esas credenciales que van a ser presentadas por los 60 diputados, a excepción del Departamento de San Salvador. Don Mario, entonces quiere decir que prácticamente solo van a participar de la sesión del próximo viernes, 60 diputados secretarios, se van a ser presentes los 84 diputados, el único acto que vamos a desarrollar es el aval o avalar la Comisión de Instalación, para que ésta comience a revisar las respectivas credenciales, pero repito, no van a presentar credenciales los diputados del Departamento de San Salvador, que son 24, estos las presentarán hasta que el Tribunal Supremo Electoral haya definido cómo queda la situación de los diputados del Departamento de San Salvador, que es lo que están en este momento, como todos conocemos, desarrollando en la Feria Internacional. ¿Y respecto a las actividades administrativas, qué se va a hacer respecto a las actividades administrativas? No podrán votar, ¿verdad?, para avalar el funcionamiento de la Comisión de Instalación. ¿Y fue por consenso la decisión de acatar a la Comisión de Instalación? El hecho de hacerse presente no está prohibido en la sentencia, ¿verdad? Es la toma de posesión la que se está prohibiendo, o la que no está avalando la Sala de lo Constitucional, por lo tanto el hecho de que se hagan presentes no transgrede el ordenamiento del fallo que ha establecido la Sala, y de hecho, lo vuelvo a repetir, no van a presentar sus credenciales hasta que ya sepamos cómo queda la situación de los escaños del departamento de San Salvador.